Para entradas concretas, darle una forma u otra, bueno, yo creo que con saber o conocer una, dos, tres, cuatro, cinco cajitas, cinco elementos, es más que suficiente. A partir de ahí luego podéis bucear todo lo que queráis, pero lo que os va a dar vida son estas cinco cajas, ¿vale? Claro, eso me va a generar un RSS, un RSS que en vez de sindicarme yo luego en Fiddley, en vez de meter este y este, meto este. Ya me llega filtrado y limpio, ¿vale? Tengo igual que un comentario, quiero decir que los pipes normalmente son públicos, se puede indicar también que sean privados, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja de tener un pipe público es que puedes tirar de él, por ejemplo, si nosotros pusiéramos en el buscador de pipes Google Alerts, ya hay un pipe que ha sido generado, o alertas, que igual utiliza el Google Alerts, el Yahoo Alerts, los distintos sistemas de alertas que hay con respecto a una palabra, ¿no? Entonces, sobre ese podemos reconstruir y configurarlo a nuestro gusto. Es una ventaja también que... Sí, ahí hay que tener cuidado, porque muchos están obsoletos, Yahoo Pipe es una herramienta muy, ya tiene mucho tiempo, y muchos de estos que son públicos están obsoletos, pues porque incluso buscas y tienes pipes donde te hacen el pipe de una búsqueda en Twitter. Sí, pero eso era cuando Twitter servía RSS, ya no sirve RSS, ya no hay pipe de Twitter, ¿vale? Entonces, ojo con esas historias, aunque sí, hay muchos que conviene. Y ahora que ha dicho Google Alerts, igual tenía que haberlo comentado en algún otro momento, en su momento yo creo que mucha gente utilizábamos Google Alerts. El problema de Google Alerts, o por lo menos desde mi punto de vista, que tampoco soy un experto en Google Alerts, tampoco tiene gran cosa, pero los resultados son muy diferentes dependiendo del idioma. O sea, lo altera completamente la búsqueda. Entonces, sí, vale, podemos generar, si vamos a hacer búsquedas en tres idiomas, euskera, castellano e inglés, puedo hacer tres alerts y ya está. Pero claro, luego el filtrado también se complica en lo que me llega también, pues es bastante en bruto. Bueno, es un poco extraño. Además, no solo el idioma, es el idioma en el que está configurado el navegador, te da unos resultados y en otro navegador te da otros. Ahí sí que tuvimos alguna historia con eso. Además, estuvimos haciendo pruebas y de todo y tampoco terminamos de llegar a ninguna conclusión. Lo único que se hacen las búsquedas avanzadas y tal, pues al final intentas meter muchos términos y jugar con... Más variantes, sí. Para relacionarlos y intentar que los números se hagan. Sí, pero más que eso, yo creo que el problema era eso. El propio navegador también te marcaba el resultado y la configuración del idioma en el navegador. Sin mal no recuerdo, igual ahora ya no, pero en algún momento hacía una cosa así. Bueno, pues esto es un pipe, ¿vale? Seguimos. Luego si queréis entrar a sansear, a ver si nos da tiempo, once y cuarto, y nos quedan todavía por lo menos tres herramientas, ¿vale? Vale, va a consumir. Hemos hablado de Fitly bastante, ha salido varias veces. Bueno, lo cómodo de casi todas estas herramientas es que te puedes loguear con la propia cuenta de Google. En nuestro caso, la de técnica es una cuenta Google, entonces automáticamente queda vinculada y ya está. No tienes que andar haciendo usuarios, excepto en la de Yahoo Pipes, que no entiendo muy bien por qué. Te la vincula a una cuenta de Google, pero luego te exige hacerte un usuario en Yahoo. Pero vale, supongo que será por la guerra que se traen ellos, ¿vale? Claro, la herramienta en vacío es algo así, ¿vale? Prácticamente nos ofrece fuentes también. O sea, ya hay fuentes preconfiguradas en las que yo me puedo sindicar, digamos, pero lo suyo es, por ejemplo, esta. Si entro directamente en la web, la que os he mostrado antes, el blog sobre temas educativos, prácticamente también sin tener que acceder al enlace RSS, si yo cojo la URL, me voy a Fidly y le pongo esa búsqueda, ya me propone él, ¿vale? No sé cómo lo hace. No sé si yo creo que utiliza enlaces relacionados a esa URL de usuarios que están actualmente utilizando Fidly. Te está diciendo que hay 11.000 vinculados al RSS genérico de Dutopia. Bueno, 11.000, 11K, son más, sí, 11.000. Y él tiene una sección de K12, pues 335, 23 sobre contenido taggeado con tecnología integrada, que no sé lo que es, y Dutopia Blocks, pues 141. Pues automáticamente yo le digo a este, al que más gente está, no sé por qué, pero pues porque quiero ese, y me dice, bueno, me muestra los resultados, lo que me está trayendo ese enlace de RSS, ¿vale? Y ahora puedo decidir si lo añado a mis entradas o a mis fuentes o no, ¿vale? Y para añadir a la fuente simplemente con decirle aquí arriba, agregar, Fidly, me dice, título, bueno, pues Dutopia RSS, se da por supuesto, y puedo meterlo en una colección o añadir una colección, ¿vale? Le digo que me meta en una colección llamada Educación, y ya tengo aquí mi primera fuente educativa, digamos, o sobre contenidos educativos, llamada Dutopia. Y me aparecería así, cada día que entre, me dirá, bueno, pues tienes tantos enlaces sin leer, en la sección de Educación tantos enlaces sin leer, y en esta fuente en concreto tantos enlaces sin leer. Ya veis que luego nos muestra un título y una breve descripción, pinchando aquí, no sales de la aplicación, y te propone el contenido. Hay webs que nos van a proponer todo el contenido desde la primera pantalla, digamos, pero eso empieza también a escasear. Antes, te sindicabas a un diario y te traía la noticia y el texto, y leías, leías la noticia en el Google Reader. ¿Qué pasaba? Que no ibas al diario, ni les contaba como visita, ni la publicidad que tienes contratada tiene efecto. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho muchos? Metieron publicidad. Ahora, muchas veces, aparte del contenido, te llega aquí un pequeño banner con publicidad. Vale, bueno, pues nada, me trago la publicidad también en mi gestor de RSS. Y muchos que han hecho ahora ya, le han dado la vuelta, solo te pongo el titular. Solo te pongo el titular, ni siquiera una breve descripción, y te obligan a saltar luego a la fuente. Entonces, simplemente abriendo esto, pues te da la información que trae esa sindicación, y haciendo clic aquí, o Visit Website, se te abre una nueva pestaña, y vas a ir al contenido. Vale, y así con todo. ¿Qué se puede hacer con este contenido? Ya veis que se puede salvar, digamos, para leer más tarde, ocultarlo. Además, se puede enviar por correo, se puede tuitear directamente, se puede compartir por Facebook. Este es el guardar para leer más tarde, esto es Evernote, y esto es etiquetar. Vale, creo un tag, y aquí, como una categoría más, se me genera ese tag, y todo lo que vaya metiendo yo en ese tag, pues me va, me irá apareciendo referenciado. Vale, eso, y alguna opción más. Ya veis aquí que tienes un montón de posibilidades. Bueno, pues esto son diferentes aplicaciones, seguramente aquí la más conocida sea, pues eso, pues compartir Google Plus o LinkedIn, llevártela a Hootsuite, utilizar Pocket, que es una especie de aplicación en la que te descarga local el contenido y puedes leerlo luego sin conexión a Internet. Bueno, pues ya veis que tiene un montón de posibilidades a la hora de jugar con los contenidos que nos llegan. ¿Vale? Pegas. Bueno, por ejemplo, Google Reader, si permitía, yo podía generar una categoría y crear una especie de enlace RSS de esa categoría. Entonces, si nosotros estamos trabajando juntos y quiero que todo lo que enlazo yo ahí lo veas tú, te pasaba el RSS, tú te lo enlazabas en tu Google Reader y ya está. ¿Vale? Este no permite. No permite. Digamos que para hacer búsquedas compartidas o para compartir tags, no tiene esa opción. ¿Vale? Y para eso, joder, voy a hacer achis. Barcato. Ay. Y para eso, es para lo que utilizamos de higo. ¿Vale? Que sería la siguiente fase de curación y análisis. ¿Vale? Ahora vuelvo atrás, ¿eh? Aquí lo que hacemos es, simplemente, una vez de que el enlace, este contenido, creo que es relevante e interesante, me voy a higo y lo ficho. ¡Pum! Me lo guardo en mis bookmarks sociales, en la nube. ¿Vale? Y además lo puedo compartir o lo puedo guardar en un grupo o puedo generar una lista, etc. ¿Vale? Pero antes de llegar a Diego, vuelvo para atrás. Y igual que hemos mirado o hemos visto la pata de los RSS, Fidley, vamos a ver un poco la pata de Hootsuite, que es el ámbito un poco para las redes sociales, yo creo que está más orientado a Twitter y Facebook. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!